Salmo 11 Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan sobre las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero, el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrazadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro.